Para nosotros, para los compañeros de aquí de Chantolí, para todos los visitantes, bueno, vamos a tocar una primera pieza donde él va a hacer un pequeño performance, luego vamos a tocar una chilena donde podemos intervenir todos y después vamos a tocar otra pieza para que él haga su siguiente performance y de ahí ya nos seguimos con las chilenos.